¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos dos! ¡Cumpleaños feliz! ¡A soplar, a soplar, a soplar! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Venga, Samuel, ayúdale un poquito! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Todas, todas! ¡No, no! ¡Tú no, tú no! ¡Venga, que nos quedamos a oscuros! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Uy!